Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Cocina con Carmencita Salvadoreña. Quiero decirles que este día voy a hacer unas tortitas de mora y voy a agregar vegetales para que quede riquísimo y saludable y a la vez quiero decirles que esta comida es saludable para todos los humanos, todos para usted y para mí. Temora, el whisky, tomate, papa, aquí está la cebollita, miren, aquí está el chile dulce, la cebolla se la pongo así porque después se le saca, aquí está el ajo, también se le saca y la sana orilla. Aquí tengo la mostaza que le voy a poner, el quesillo, porque lleva quesillo, no solamente esto, los huevos que voy a preparar y la harina y el consomé. Ahorita ya tengo la margarina aquí para poner la verdurita. Ay, a la vez quiero enseñarles que ya estoy haciendo la docita, miren, con vegetales. Miren qué rico, y está quedando súper. A esto se le pone un poquichito de agua para que tazone bien. Aquí va la cebollita y el ajo, después se le saca. Miren qué rico lo verde, esto verde es lo que ayuda a la sangre, nos ayuda bastante a nuestra salud. Vamos a ameñar, ya la vamos a poner a salita. Bueno, aquí está. Ya está. La salita. El consomé de pollo. Y ya, ahora le vamos a dar una mañadita y le vamos a dejar 5 o 10 minutitos para que aguarde. Ahorita le estamos sazonando con la margarina. La margarina le da un saborcito rico. Ahí está, ¿eh? Ya cuando ya se hizo más poquitico, se le pone un poquito de agua. Ya verán por qué se le pone la mañadita. Y ahorita se la vamos a poner. ¿Ven? Aquí la tengo lista. ¿Ven? Poquita. No me le ponen mucho porque acuérdense que es un toquita lo que vamos a hacer. ¿Ven? Espero que les guste, que sea desagradable, la compartan con otras personas. Ahora que no podemos salir de casa, tenemos que buscar hacer comiditas sencillas de lo que tenemos en casa. Por ejemplo, usted dice, ay, no, no puedo salir. Y usted tiene papas. ¿Por qué no tortitas de papas? ¿Vienen qué ricas quedan? Solo papas. Y un consomé de pollo, mire, y ahí vamos a comer. Las cosas no aguantarán hambre porque ahora no se puede salir. ¿Ven? Miren. Ya lo vamos a dejar aquí un momentito para que sazone. Así, ¿ves? Le vamos a poner la tapa de aquí. Para que ahorita lo vamos a tapar. Y este es el arroz. Se lo presento también con vegetales. ¿Qué por qué queda algo rojito? Porque le pongo achote, achote molido. Puro achotillo, por cierto. ¿Verdad? Para que no haga daño. Miren, si a esta ya, ya, ya poquito le falta. No, ya está. Lo vamos a apagar ya porque a mí me gusta que lo quede así. Y es arroz precocido, no es blanco. Porque el blanco queda un poco más grosso. Bueno, mis queridos amigos, vengan, por favor. Miren qué rico va a quedar. Sabroso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner a escurrir. Ay, como pesa. Lo voy a poner a escurrir aquí. Y aquí tengo este mi pedacito de colador que es bien chiquitico. Lo voy a poner aquí para que escurra. Ya verán. Miren qué rico. Miren, todo natural. Hay que comer natural. Ay, ya les digo, este, que no tengo para comer. Solo tengo verdura. De la verdura usted puede hacer muchísimas cosas. Ahora bien, aquí ven, le estoy sacando el arroz. Porque, este, a veces, este, a nuestra familia no le gusta masticar ajo. Ni tengo unos hijos que, ¿verdad? Y también ustedes van a tener jóvenes. De que no les gusta. La cebolla se la pongo en rodaja. Y le puse la aquí. Ya casi, ya está esto blandito, sudadito como hicimos. Ya tiene todo. ¿Qué le vamos a hacer ahorita? Le vamos a poner los huevos. Para que quede, para que agarre la verdurita. Le vamos a poner un poquito de harina. Harina de pan. Hoy no le puse del otro. Hoy es harina de pan. Ajá. Aquí está. Entonces, usted y yo lo meneamos. Miren. Miren qué ricura. Si tiene limón, póngale limón un poquitico para que se le quite el chiquillo del huevo. ¿Verdad? Para que quede saborcito. Rico, apetitoso, delicioso. Ya verán cómo nos va a quedar. Bueno. Aquí ya está. Voy a poner a calentar el aceite. Mi queridos amigos, vamos a hacer ya las tortitas de mora con vegetales. Pero yo las voy a hacer estilo pastelito. Así. Se le pone a calentar, se le pone harinita, aunque ya lleva, pero este es para que quede más sabroso. Miren. Estilo pastelito. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está. Me queme. Vamos a hacer otra. Se le va haciendo así, miren. Siempre tiene agulita. Acuérdense que esta tiene agulita. Esto es así cuesta, no es tan fácil. Lo fácil es que la receta es la fácil. Miren. En medio va este chiquillo. Si usted quiere le pone bastante, sino poquito. Vean. Ah, y fíjense de que a veces se le pinolan o se le salen pedacitos. Pero no le vamos a hacer eso. ¿Verdad? Porque cosas perfectas no podemos hacer. Aquí estamos echando la harinita. Es harina de pan. Miren. Aquí tengo la harina de pan. Y para que no se equivoque mi familia le he puesto harina. Porque van a pensar que es la leche. Pero no, la leche la tengo acá. Ahí va. Estilo pastelito. Entonces, aquí es la cosa. Yo acostumbro ponerle nombre a las cositas. ¿Verdad? Aunque no somos mucho aquí, porque nosotros aquí solo somos... Somos dos a cinco. Más las niñas, somos nueve. Las niñas son las perritas. Ellas son las niñas. ¿Me entienden? Niñas. Y van llegando una por una. Entonces, somos nueve. ¿Por qué digo que somos nueve? Porque ellos comen de lo que nosotros hacemos. Fíjense. Les voy a decir. Ellos comen de lo que nosotros hacemos. Más lleva que sigue así. Entonces, se le da vuelta aquí. Acuérdense, hay que exprimirlo. Miren. Hay que exprimirlo bien. Miren. Ahí quedó. ¿Ves? La maquita de pan y de cebolla. Se le pone la harinita. Y así. ¿Verdad qué rico va a quedar? Larguito. Estilo pastelito. Bueno, mis queridos amigos. Ya están las tortitas de mora y vegetales. Al estilo pastelito. Con el churita. Ahorita la voy a sacar y le voy a quitar la gaza. Ahora, recuerden, el consejo es que hay que quitarle toda la grasita porque la grasita mucho es mal. Miren qué ricura. Así le van a quedar a ustedes. Ricura son pastelitos de mora con vegetales. De todos los vegetales. ¿Está bien? Vamos a preparar el plato. Ahorita vamos a preparar. Le estoy quitando un poquito la grasa. Puede, usé que me da familia. Hay que darle lo mejor. Lo mismo van a hacer ustedes. ¿Verdad? Miren. Vamos a aquí. Con la mano le vamos a hacer. Miren qué rico. Estilo pastelito. No porque las tortitas. Ah, no. Las tortitas son redonditas. Pero yo estilo pastelito. Miren. Que siguió. Que siguió. Riquitín. Vean bien. Aquí está. Esto es tortita de mora. O relleno de mora. Le vamos a poner el arrocito con vegetales. Miren qué rico. Este está bien hechito. Que si tiene grasa. Tiene. Aquí le estoy quitando el ajo. Que esto yo me lo compro. Si tiene. Tiene un poquito de grasa. Aceite de oliva, por cierto. Vean. Ahí está. Le vamos a poner solo esto. Porque. Fíjense. Excel. Los sahipos. Pero no es que hay sol y no es que se han apيت. Aquí está. La verdad. Y listo. Hoy estoy quitando. delorno de mora.